Soy Monseñor René H. Gracida. Es importante para cada católico votar en esta elección a conciencia. Ningún católico puede votar en esta elección sin responsabilidad, sabiendo que uno de los candidatos está a favor del aborto. Es importante saber que el candidato Barack Hussein Obama está a favor del aborto.